En el último fin de semana del periodo vacacional de verano, turistas locales y nacionales disfrutaron de los atractivos que ofrece el estado de Tlaxcala. Su arquitectura, gastronomía y sitios de recreación fueron los lugares que contaron con importante presencia. Nicolás García, quien es oriundo de Morelos, pasó un par de días en la entidad. Venimos por conocerlo más que nada, antes de venir nos informamos cuáles eran los sitios de interés y hasta el momento nos ha parecido interesante el lugar del estado y hemos salido a varios municipios del mismo. Vimos a Tlaxco, a San Dionisio y aquí todo lo que es el centro histórico de aquí. Desde Veracruz, Socorro Dorantes visitó Tlaxcala y compartió su experiencia. Pues el poco tiempo que llevamos recorriéndolo, porque acabamos de llegar, tengo una muy buena impresión. Es una ciudad muy limpia, se ve muy tranquila, muy segura y su clima es agradable. Ya probamos algunos platillos, de hecho nos deleitamos en el desayuno. No tenemos alguna sugerencia o recomendación de qué sitios podamos visitar. Esperemos que por ahí nos puedan dar algunas recomendaciones, pero pues nos la estamos pasando muy bien. Yasuri y María, quienes durante este periodo vacacional decidieron conocer más de la historia de su lugar de origen, han paseado por distintas zonas y recomiendan algunos sitios. En estas vacaciones hubo muchas actividades dentro del estado. Aprovechamos para disfrutarlas en familia, conocer diferentes museos. Los que están aquí en el centro, los domingos pues es gratuita la entrada. Aprovechamos para conocer parte de nuestro estado. En el centro pues cada ocho días hay algún evento. Los restaurantes pues también tienen muchas comidas tradicionales de aquí de Tlaxcala. Bueno, realmente pues sí, hay muchas actividades que se manejan aquí en el centro. De que nos pueda visitar, puede encontrar muchas cosas de nuestra cultura inicial. Este pues si uno visita otros museos, también pues todos los pueblos de los diferentes estados de la república pues tienen interés. A pesar de que este 22 de agosto muchos regresan a sus actividades laborales y escolares, se dieron un tiempo para disfrutar el fin de semana en familia. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.